El día sábado nos enteramos de una noticia que tiene que ver directamente con una compañera de trabajo, con una amiga que es Alejandra Baigorria. Lamentablemente, su mami sufrió un accidente, cosas que suelen pasar obviamente en el momento menos esperado, pero que terminó siendo un accidente bastante grave, muy complicado. Estamos conectados con Alejandra Baigorria en este momento para que nos cuente un poquito más acerca de la salud de su mami. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jean Piero, Yasmín. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Bueno, yo... ¿Cómo está todo? Yo aquí. Sabemos que el día se operó, tuvo una primera cirugía el día de ayer domingo y que hoy había una segunda cirugía, que creo que es la más complicada, si no me equivoco. ¿Cómo salió todo? Bueno, la verdad que sí, tuve una cirugía ayer de seis horas. El día de hoy va a ser una cirugía más, la más importante, pero lamentablemente se presentó otro problema. Hace unas horas me comunicaron los doctores. Justamente después del enlace, voy a ir para allá, tengo que firmar unas cosas, porque ya mi mamá está siendo intervenida justo en estos momentos, porque han encontrado ahora otra cosa que es este tema que también ha afectado la parte toráxica. Y bueno, se han complicado más las cosas y es una operación que se agrega antes de todo, ¿no? Entonces... Hay que estabilizarla primero para buscar la otra cirugía, que era tal vez no tan importante como esto último que han encontrado. Sí, lo que pasa es que, claro, ella está muy débil, ha perdido mucha sangre porque hubo obviamente una hemorragia interna y la meoglobina se le fue al suelo y ella está muy débil, pero a pesar de eso mi mamá es una mujer súper fuerte y está luchando bastante, pero bueno, son cosas que pasan y es difícil, pero hay que estar fuertes y darle para adelante, ¿no? Yo confío mucho en que Dios sabe las cosas que van a pasar, ¿no? Sí. Definitivamente, nosotros esperamos que todo salga de la mejor manera y que tu mamita se pueda recuperar pronto, Ale. Se ha dicho mucho en los medios de comunicación desde esa oportunidad hasta este momento, se ha especulado bastante. ¿A ti te gustaría aclarar algo, explicar tal vez cómo sucedió? ¿O prefieres mantenerlo al margen y dentro de tu familia? No, porque es un tema que creo que le puede pasar a cualquier persona, un tema realmente tonto, por así decirlo, porque fue una simple caída, un resbalón el día sábado. Sí se han especulado que fue el domingo, que fue en toque de queda, no es así. Es un resbalón que ella tuvo en el piso con agua, como le puede pasar a cualquier persona, solo que ella tenía cosas en la mano y cayó como en un cemento, en una punta de un cemento que agarró la parte del riñón y la parte toráxica y obviamente lo perforó y lo terminó rompiendo, ¿no? Ella ya no cuenta con un riñón. De hecho, incluso Cheque había comentado que ella se sube al carro luego de eso y maneja, pensando que no era tan grave, porque inicialmente había sido siempre una caída como la que normalmente pasa, un piso mojado, resbaloso, cae, pero después esto se complica aún más fuerte. A ver, lo que entiendo yo, Ale, es que la costilla perfora el riñón y a su vez otras costillas también complican la parte toráxica, ¿es así? No, ella se cae y ella maneja el carro porque está con mi hermano chiquito, menor, y entonces obviamente ella es una persona muy fuerte y no sé la verdad cómo es que puedo llegar a la casa, y obviamente para no asustar a mis hermanitos que son más pequeños. Y lo que realmente pasó al principio, se especularon muchas cosas, se creían muchas cosas, pero no. El golpe ha sido tan fuerte y tan directo que el mismo golpe causó un trauma de grado casi 4, que solamente son 5 grados, o sea, imagínate la gravedad, que dio directo al riñón y lo partió por completo. Y eso ha hecho que tenga una hemorragia interna y cause pues una descompensación de ella y muchas cosas más como ahora que tiene el problema respiratorio y que ahorita está siendo intervenida para el tema de la respiración, ¿no? Tú has podido verla, sabemos que hay un montón de protocolos ahora con el tema del coronavirus, pero has podido verla, has podido conversar con ella, ¿cuál es el estado actual de tu mami? Bueno, mi mamá está bastante débil, pero ella sigue con su buen humor, sigue pidiendo que le traiga un colet, que la peinen, que le traiga su pía más bonita. Ella está luchando bastante, es una mujer muy fuerte, pero sí, lamentablemente son momentos difíciles y es increíble como una simple caída puede causar tantas cosas. Y bueno, son cosas, ¿no? Y encima yo sí estuve bastante tiempo separada de mi mamá por la pandemia. Yo prefería no verla a ella y a mis hermanitos por el tema de que yo sí estoy de repente saliendo un poco más, en el programa y ellos estaban totalmente aislados, entonces también ha sido difícil para mí todo esto. Bueno, yo quería aprovechar porque, aprovechar en el buen sentido de la palabra, porque, y se lo digo yo a mis hijos, por ejemplo, hoy cuídense más que nunca, porque lamentablemente los hospitales están llenos, las clínicas están llenas. Yo quisiera que me cuentes cómo ha sido tu acceso a la salud, en una situación donde normalmente las camas están ocupadas, donde la emergencia obviamente está dispuesta, pero para otro tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo ha sido todo esto? Enfrentarte a una realidad tan dura en un momento tan complicado, ¿no? La verdad que sí. Mi mamá sufrió mucho al comienzo porque no pudo ser atendida de manera inmediata como en cualquier otro tipo de accidente en otro momento. Y lamentablemente son cosas que estamos pasando todo el mundo y que es difícil. Ella tuvo muchas horas sangrando internamente y no pudiendo respirar casi. Esperando que la puedan atender porque lamentablemente todos los hospitales están llenos y es muy difícil, es muy difícil. Todo es mucho más lento, todo es más complicado. Así que todo es más difícil, todo es más complicado. Pero bueno, gracias a Dios la han podido estabilizar, pero sí está muy débil y estaba apareciendo. Vamos a tener que esperar entonces sales para saber cómo sale tu mami esta última operación. Esperemos que nosotros vayamos recibiendo noticias durante la tarde, durante la noche. Sabes que aquí todos están atentos, todos te mandan saludos, te mandan mucha fuerza para ti, para tu familia. Y esperemos que cuando las cosas pasen, porque seguramente van a pasar y tu mamita va a estar estable y va a estar contigo y van a estar bien y van a estar juntas, puedas reincorporarte a tu trabajo. Ahora sé que te tienes que ir volando para ver a tu mami, así que nosotros te dejamos para que puedas ir a atenderla. Ale, te mandamos un besote muy grande y tranquila porque tú sabes que Verónica es indestructible. Así que creo que lo sabes tú y lo sabemos todos. Gracias.